Es muy importante abrir la serie y marcar el primer penal. Así va, se adelanta, disparo, gol. Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Fontana se prepara para darle desde los 12 pasos. Viene el disparo, gol. Qué bien aguantó la presión. Ahí se acerca el segundo pateador. Allí va, y la pelota pega en el palo. Ahí está el encargado del segundo penal. Allí va, afuera. El arquero se había tirado para el otro lado. Aguanten, corazones, aguanten. Se prepara para el tercer penal. Tiró, palo. Increíble la pelota. Pegó en el palo, se sigue moviendo el arco. Así se va acercando el tercer pateador. Allí va el remate, se adelanta para el penal, gol. Gol, magnífica ejecución. Le pegó cruzado, el arquero para el otro lado. Gran definición. A ver si consiguen igualar las cosas. Allí va, se adelanta para el penal, gol. Gol, magnífico remate, el arquero fue para el otro lado. Vamos por el cuarto penal. Tiró al arco. Gol, excelente. Definición excelsa, exquisita definición del ejecutante. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. Allí va, gol. Todavía hay vida, todavía hay ilusión, todavía hay esperanza. Brillante ejecución. Acomodó el pie y la tiró al otro lado del arquero. Así de sencillo. Si marca el gol, se queda con el partido. Se queda con la victoria. Ese penal fue el que definió el partido. Se ha terminado. Hicieron un gran partido hasta que llegaron los penales. En los penales se fueron a casa. Una pena. Hicieron un esfuerzo enorme. Y todo quedó malogrado en los penales.